¡Sacad todo el trigo que encontréis de prisa! Y vosotros decid a vuestro amo que la próxima vez le quitaremos también las tierras. Tiene que pagar al gobierno español los años de impuestos. ¡Puerco canalla! Señor Osio. Me sorprende encontraros aquí. Veo que os ocupáis personalmente de vuestros campesinos. El gobierno español, ¿eh? Habéis venido por orden de la superiora de Monza. Es ella quien cobra mis rentas. ¿Cuánto os paga esa española, Molteno? Es decir, ¿cuánto os pagaba? Porque esta es la última vez que tenéis ocasión de pisar mis tierras. ¡Muera! 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 John Paulo, ¿qué ha ocurrido? Parece que vienes huyendo del diablo No me hagas preguntas Debo hablar con Don Marco He matado a Molteno Pero es que has perdido el juicio Eres demasiado impulsivo ¿Cuándo aprenderás a pensar? Ego te absolvo Pero esta es la última vez Gracias, mamá Pues, porque si regresa a su casa y se oculta allí Estará perdido Sé que los españoles lo encontrarán Solo os ruego que le dejéis esconderse en vuestro jardín Debéis tener en cuenta Que lo que es justo en una feudataria Es injusto en una religiosa Hermana, lleváis sobre vuestras espaldas Dos personalidades que se contradicen Yo solo quiero ayudaros a conciliarlas De la forma más santa posible ¿Estáis seguros de que no tenéis que decirme nada más? Ah, sí Solo que espero sepáis considerarme Como un amigo Como el amigo más fiel No estoy todavía convencida Pero obedezco a la santa madre iglesia que vos representáis, padre Y si Osio nos pide asilo No se lo negaremos No, aquí no podría venir alguien ¿Ves este volumen? Es el libro de los casos de conciencia Escucha La castidad es una virtud para los hombres y las mujeres cuya carne aún no haya madurado ¿Lo has comprendido? Sigue tú En algunos casos excepcionales La castidad no es una obligación para una religiosa Acaba de leerlo Y luego déjalo en el cuarto de la priora Vamos muchachas, adentro Vamos, a prisa Sor Octavia Jean Paolo os lo acabará condenado en el infierno Claro Como que soy un diablo No lo sabíais, ¿verdad? Yo os he salvado la vida Y vos me lo agradecéis así Seduciendo y corrompiendo a mis educandas No quiero que volváis a poner los pies aquí Por favor, machaos No podéis abandonarme a los españoles Tengo vuestra palabra de honor Y desde luego sé que la superiora de Santa Margarita Hija del príncipe de Leiva No puede incumplir su promesa Yo os protegeré solamente si respetáis este convento Si no, os arrepentiréis ¿Y cómo vais a conseguirlo? ¿Seríais capaz de hacerme daño? Con esos ojos tan bellos ¿Qué decís? Sois tan hermosa ¿Es tan loco? Marchaos inmediatamente Fuera O seré yo misma quien llame a los españoles